Seguimos en la programación y como usted sabe, la cuenta se reintegra con nosotros el doctor Sergio Antonio García Flores en la terapia de urgencia. Doctor, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un placer volverlos a saludar, muchachos. Saúl, Caterin, gracias. Y hoy en terapia de urgencia vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante relacionado a lo que han vivido los músicos a lo largo de esta pandemia. ¿Qué es lo que han pasado con los artistas? ¿Qué es lo que ha sucedido con ellos? Que estaban acostumbrados a desvelarse durante todos los días, que estaban acostumbrados a ensayar juntos en el caso de las agrupaciones y que bueno, como cerraron todos estos lugares también de esparcimiento, los lugares de centros nocturnos, pues se quedaron sin la posibilidad tanto de actuar, de trabajar como de practicar. Y entonces, al final de cuentas, las emociones de los músicos también se ven mermadas, las familias de los músicos también se ven en una situación compleja de estrés. Y ese reloj orgánico en el que los músicos se ven acostumbrados, en donde se desvelaban en determinados días y luego regresaban a la normalidad, ahora dejar de desvelarse les implica también un impacto en sus emociones, un impacto en su reloj orgánico. Y ese desacomodo provoca malestar. Y hoy pues hemos invitado con nosotros a integrantes de una agrupación que pues ha estado presente a lo largo del tiempo, a lo largo y ancho de la República Mexicana y ha sido un grupo pues que ha marcado década. Está con nosotros nuestros amigos del conjunto de liberación. Nuestro querido don Virgilio Canales nos escucha. Claro que sí, Sergio. Un saludo a toda la gente por allá, al canal 28, a través de terapia intensiva. Sí, de urgencia, de urgencia, don Virgilio. Es inmigrar, perdón, perdón, doctor. Oye, me da mucho gusto verte, don Virgilio. Te vemos y te escuchamos claramente. Y platícanos, ¿cómo ha estado liberación en este tiempo de pandemia? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué han hecho? Fíjate que estaba escuchando tú, antes de entrar en la plática conmigo, lo que estabas exponiendo, lo que estabas comentando acerca de cómo ha afectado, lo que ha afectado a los que nos dedicamos al entretenimiento, a la música en especial y que estamos acostumbrados a que cuando menos tres o cuatro días de la semana estamos fuera de casa, estamos viajando, estamos en hoteles y por supuesto actuando en nuestras presentaciones. La verdad es que extrañamos bastante. Al principio, quiero ser muy sincero y hablo por mí, no hablo por mis compañeros, pero yo creo que es el mismo sentir de ellos. Nosotros traíamos una carga muy fuerte de trabajo, gracias a Dios, 15 a 20 eventos por mes y de los cuales viajas a distancias enormes, aviones o por tierra o de un hotel a otro y presentaciones. Claro, el momento que te subes al escenario es el mejor momento en el cual se te olvida la fatiga de haber viajado 12 o 14 o 15 horas y a una ocasión es hasta más, dos días de viaje por tierra o día y medio. Y se te olvida todo eso porque la música es alimento al alma, nosotros nos sentimos felices y luego la comunicación con nuestro público, cantando nuestras canciones, aplaudiendo, gritando, etcétera, etcétera. Pero se viene esta pandemia que desafortunadamente no es algo que nos esté aquejando solamente a México, sino a muchos países y a casi todo el mundo. Y la verdad, al principio lo tomamos con tranquilidad porque sentimos que era un momento bueno para disfrutar a la familia, para estar con ellos en casa. Cosa que casi nunca podemos hacer, pero los que tenemos hijos y nietos, pues disfrutar también un poco de ellos y estar tranquilo y hacer cosas. Pasa la primera semana, pues la sentimos bien, como unas vacaciones, por decirlo de alguna manera, la segunda, la tercera. Pero ya a la tercera o cuarta semana empezamos a extrañar las salidas. No te puedes dormir temprano, hay que poner una serie de televisión, un programa de televisión y dormirte a la una, dos, tres de la mañana. Y levantarte un poco tarde, como es la costumbre de nosotros los músicos. Y afortunadamente te decía, el primer mes fue un mes, como quien dice, de vacaciones, que no lo sentíamos. Aparte en la cuestión económica traíamos alguna reserva, etcétera, y podíamos aguantar. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, la verdad, se siente en todos mis compañeros, porque hemos tenido algunas prácticas y hemos hecho algunos ensayos en vivo, para poder volvernos a sentir que estamos vivos juntos. Porque no es lo mismo que yo tenga en mi casa un acordeón o un piano, o una guitarra, uno de mis compañeros, o el saxofón, o la batería. No hay como tocar en conjunto. Estamos acostumbrados a tocar nuestra música en conjunto. Cada quien hace su parte y ya toda junta se escucha muy bonito. Entonces decidimos que nos queríamos juntar de nuevo. Pero la verdad, sí, ya ahorita a estas alturas, la preocupación, primero de no infectarnos, de no contagiarnos, del temor. Y en segundo lugar, pues la cuestión económica. Claro. Oye, ¿y las familias, don Virgilio? ¿Qué es lo que han dicho la familia de Juan, la familia de los muchachos? Porque entiendo que las agrupaciones, al final de cuentas, son en sí mismo una familia, pero esta familia tiene otras familias, que son la familia de cada uno de los integrantes, y también inciden en las emociones de cada uno de ellos, e inciden también en el bienestar o en el malestar. ¿Qué les dicen sus familias ahora que los ven todo el sagrado día? Porque antes se estaban una semana, dos, tres, sin verlos. Así es. Dice, ahora sí estás en la casa. Yo creo que sí extrañaban y les da mucho gusto. Me dice, en este caso mi esposa, dice, yo no sé ahora que vuelva otra vez a la normalidad, que va a ser una normalidad diferente, porque va a empezar de cero, de uno, hasta que lleguemos dentro de un año o más, a la normalidad con la que veníamos trabajando. Y hablo de todos los sectores, pero principalmente en el nuestro, que es el de la música, del entretenimiento. La verdad, muy contentos. Y en el caso mío, que tengo con esta agrupación 44 años, soy el fundador, en mi vida había pasado, no te digo lo que, siquiera máximo 15 días, sin salir de vacaciones, porque nunca tomamos periodos más largos, más que de una o dos fines de semana. Y ahora, la verdad, lo he disfrutado, lo ha disfrutado mi familia, pero también ya extrañamos, ya tenemos las ganas de estar en el escenario, nos hace falta para que se le alimente el espíritu. Y, por supuesto, no podemos dejar de un lado lo económico, que también ya se empieza a resentir en todas nuestras familias, que formamos parte del Grupo Liberación. Y ya todas ellas ya quisieran, pues, que cuando menos trabajáramos, no al 100% como estábamos, pero hacia un 25%. Ya, pero creo que todos, todos mis compañeros, al menos hablo por ellos, porque es lo que hemos platicado, sí es sentido, y que han disfrutado, aun cuando ya empieza la preocupación, por el lado económico, más que nada, a salir, pero también con un poquito de temor. Oye, mi querido don Virgilio, y no les dicen ahora, ya váyanse, ya, este, por favor, salgan ya a tocar, hagan algo, porque no los queremos tener acá en la casa, porque se acostumbran. No, es decir, los sistemas acostumbran. Los días se me hacen muy cortos, porque retomé mis clases de inglés, retomé el piano, un poco, porque yo en los últimos años, me he descargado mucho en otros compañeros del grupo, que hacen todo el trabajo, gran parte del trabajo de los teclados, y he vuelto y me traje una acordeón para mi casa y luego haciendo entrevistas, porque eso sí, hemos tenido un montón de acción o de entrevistas para diferentes medios. Acabamos de grabar un video en el cual participamos varios músicos y diez cantantes de diferentes agrupaciones, un tema que se llama Vida, Queremos Vida, que ya está, hoy se estrenó precisamente y es un tema de Javier Manríquez, el compositor, y que es muy positivo, muy alegre y muy bueno para esta época de pandemia, de esta época de incertidumbre, de un momento dado de tensión, de sentir angustia, y yo creo que necesitamos un poquito ir dejando esa angustia a un lado, pero no, la verdad, la hemos disfrutado muy bien, pero ya empezamos a sentir la necesidad urgente de salir cuando menos a trabajar, de trabajar es entre comillas, es estar en el escenario frente a nuestro público cuando menos una vez por semana o unas tres o cuatro veces al mes. Claro, ¿qué le recomiendas hoy a los músicos que te están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana y que como tú pues están en casa, pero que por supuesto cada uno en sus diferentes contextos, cada uno en su diferente nivel, desde la experiencia de Don Virgilio con tantos años de trabajo arduo, con tantos éxitos con el Grupo Liberación y que hoy vive esta experiencia, ¿qué les compartes? ¿qué les recomiendas? A los músicos que empiezan de abajo y a los músicos igual que están arriba y que hoy te están escuchando, mi querido Don Virgilio. Fíjate que yo les recomendaría a todos mis compañeros músicos de otras agrupaciones de cualquier género, nosotros los músicos o al músico en lo general vivimos al día, por decirlo de alguna manera, a lo mejor tiene algunos ingresos pero así como entran no salen. Yo estoy hablando de la cuestión económica que es bien importante sobre todo cuando ya tienes responsabilidades, tienes esposa, tienes hijos o tú eres el que depende de tu ingreso toda tu familia en este caso y quizá a lo mejor hasta tus padres en algunos casos. Sí. Que hay que tomar las cosas, esto yo creo que es una enseñanza, es algo nuevo para los que tenemos hijos, para los músicos nuevos, para los que empiezan, para los que ya tienen tiempo y que no lo habíamos hecho, de que las cosas de repente pueden cambiar por muchas razones y en este caso por esta pandemia tan fuerte. Entonces, que debemos estar preparados para algo inesperado en el cual podamos estar sin trabajar y sin percibir un ingreso por mucho tiempo y que no tengamos quien nos ayude porque nosotros porque nosotros no tenemos una empresa que nosotros en el caso del personal del staff los hemos sostenido. Sí, ellos siguen ganando. Claro. Si les estamos pagando, nosotros tenemos la confianza de que una vez que se recupere esto un poco estuviéramos recuperando ese gasto que hemos hecho en ellos, pero pues que ahorren, que ahorren un poquito lo que sea para futuras y tengan sus seguros lo más de gastos médicos, etcétera, etcétera, o seguridad social en este caso, por un lado. Y por otro lado, prepararse. Que sigan estudiando. Estudiando, seguir preparando, seguir preparándote para ser mejor, para que cuando regreses seas mejor, no darte a que, bueno, me voy a dedicar a estar vagando todo el día o estar acostado sin hacer nada o hay muchas cosas que hacer en la casa que nosotros desconocíamos o que no hacemos cuando estamos fuera, que viajamos mucho, entonces es la oportunidad. He platicado con amigos músicos precisamente de allá, de Chihuahua, que dicen, no, Virgilio, he hecho en la casa, pinté esto, hice esto, otro, cosas que antes ni siquiera las notaba, las veía, las he hecho y me doy cuenta que puedo hacer muchas cosas más. Hay quienes, dicen, no, nosotros estamos haciendo comidas para vender que bueno, estamos hablando de la cuestión económica, pero eso a la vez te mantiene ocupado, prepararte, estudiar, leer, hay mucho tiempo, muchas cosas que hacer y por supuesto si necesitas generar ingresos pues, muy bien, buscar algo, o sea, tenemos nuestros cinco sentidos, gracias a Dios, de los cuales podemos hacer algo en la medida, cuando menos a tener un pequeño ingreso que ayude en algo y que te sientas que eres productivo, que no estás, ya se acabó esto, yo qué voy a hacer si no sé hacer otra cosa más que tocar. No, yo creo que hay muchas cosas, puedes dar clases por internet, me decía un compañero, el bajista, Raúl, oiga, yo daba clases antes, cómo la podré dar, yo te recomiendo que no solo ahorita, síguelas dando aun cuando volvamos a trabajar porque vas a enseñar a alguien de lo que tú has aprendido, vas a tener un ingreso y vas a sentirte útil, no solamente cuando subes al escenario, entonces, hay muchas cosas que hacer y sobre todo tener mucha fe, tener fe en Dios, en que las cosas van a cambiar, en que las cosas a lo mejor van a tardar un rato en ser y como eran antes a la normalidad, normalidad normal por decirlo de alguna manera, pero las cosas van a cambiar y hay que tener fe, eso nunca hay que perderla, pero tampoco no te puedes quedar cruzado de brazos, tienes que hacer algo y en todos los sentidos, sentimentalmente con tu familia, estar bien, estar bien con Dios, estar bien con todo mundo, con sus amigos, llámale a aquel amigo al que hace mucho que no le llamas, si tuviste un desacuerdo con él, pues pídele una disculpa, una disculpa, etcétera. Claro, mi querido Don Virgilio Canal, les te mando un fuerte abrazo desde Chihuahua, te vamos a cortar un poco para ver si podemos conectarnos con Juan, estate pendiente, por si no lo recuperamos, regresamos contigo. Yo aquí estoy, gracias, ojalá que pueda platicar un rato con Juan. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Virgilio. Gracias, doctor Sergio, un abrazo para todos ustedes, para todo el personal de ahí, de Canal 20, yo soy toda la gente de Chihuahua y en todo México y de Estados Unidos, hasta donde estén viéndonos en este momento, un abrazo de parte de sus amigos del Grupo Liberación. Gracias. Y aquí estoy al pendiente. Gracias, pues estamos hablando acerca de este efecto que ha tenido precisamente la pandemia, esta situación de cuarentena que se ha prolongado a lo largo de los meses y que ha incidido naturalmente en la economía de los músicos, ha incidido en las emociones de los músicos, ha incidido en las familias de los músicos y muchos conjuntos incluso que han sido conjuntos fuertes, muchos de ellos permanecen porque su fuerza ya ha echado raíces, pero hay muchos otros que se terminan dividiendo y que al final de cuentas incluso los hace cambiar de oficio o de profesión. Entonces hoy, por eso hemos invitado a algunos de los profesionales, precisamente de la música, particularmente de este conjunto Liberación, para que nos platiquen su experiencia. Ahora vamos a tratar de enlazarnos con mi querido Juan Tavares, que es el cantante precisamente de la agrupación porque quería compartirnos su experiencia. Hace rato que estábamos fuera de aire, estaba él comentando ahí algunas situaciones, pero no podíamos escucharlo y decir, bueno, vamos a tratar de integrarlo. Les decía entonces, es importante reconocer que es el momento de sacar los lados fuertes de cada una de las personas, los lados fuertes de cada uno de los sistemas para ponerlo en práctica. para transformar precisamente esta realidad. Acostumbrarnos a una nueva realidad nos implica sacar todo el talento que tengamos nosotros y echarlo a andar porque al final de cuentas de hacerlo es en donde nosotros podemos sostenernos para tener un éxito o para tener en el futuro las metas que nosotros vamos generando. A nivel general se han hecho predicciones de pérdidas en la economía de un 7% de un 10%. Bueno, eso nos está pasando absolutamente a todos. Pero entonces, nosotros tenemos que crear nuestros propios proyectos para ir en contra de esta corriente y generar bienestar y generar economía estemos en el lugar en donde estemos. Si somos músicos si somos cualquier otro tipo de oficio cualquier otro tipo de profesión cualquiera que esta sea con una buena planeación una buena organización podemos sacarla adelante y si al final de cuentas nosotros no podemos sostener lo que nosotros tenemos como proyecto pues cambiar de proyecto no suena mal y esa es una situación a la que nosotros pues en los profesionales de la psicología o de la psicoterapia siempre aludimos es decir a integrar nuevos proyectos también productivos hace rato decía Virgilio tengo amigos músicos que hoy no están tocando no están dando clases por internet pero pues se ponen a vender por ejemplo comida se inventaron ahí algún tipo de guiso y los venden por internet y mandan por ejemplo en el tema o de productos y no está mal al final de cuentas hay que sacarle provecho pero por ejemplo para el tema de los músicos dar clases por internet esa es una una posibilidad real y que les traería por supuesto un ingreso fijo siempre y cuando pues hagan su planeación que tengan exactamente los niveles a donde quiere llevar al estudiante el proceso del cobro y es naturalmente una forma en la que los músicos tienen para seguirse sosteniendo para seguir solventando una es precisamente las clases en línea la otra es escribir sus propias canciones o grabar sus propios temas o grabarle a otras a otras personas el músico por ejemplo el guitarrista no es no es solo un guitarrista es decir él es más que la propia guitarra él es más que la propia persona que está ejecutando en este momento él puede compartir él puede compartir ese mismo él puede compartir ese mismo conocimiento y puede crear por ejemplo los samples que le llaman y puede ir monetizando todos esos productos que se pueden crear ¿qué les parece muchachos? son sin fin de posibilidades siempre hay algo que hacer realmente en esta emergencia más cuando pues hemos nos hemos visto limitados a hacer unas cosas que ya teníamos hay una posibilidad extra siempre si y siempre y cuando le pongamos talento y creatividad mira muchos músicos hemos creído que solo el fin de semana es que existimos de lunes a jueves no hay nada y el viernes es que uno se va a trabajar el sábado también y a veces el domingo pero el músico es músico todos los días así como lo es el maestro lo es todos los días y entonces de ponerlo en práctica y de sacarle provecho al respecto es que la persona también puede ser feliz y puede alcanzar las metas que quiere o las metas que tiene si una persona no tiene ni siquiera las metas bien claras y si no tiene la convicción y no tiene integrado realmente la vocación de la profesión pues al final de cuentas va a estar oscilando entre dos o tres profesiones y a ninguna le va a estar pegando adecuadamente entonces como lo hace el futbolista ¿cuántas horas le dedica el futbolista? por ejemplo al futbol se supone que diariamente practica bueno pues un virtuoso de la música diariamente practica y diariamente ejecuta y diariamente crea y esa creación es la que le hace precisamente seguir evolucionando ¿qué les parece? excelente sin lugar a duda todo tipo de áreas necesitan este tipo de asesoría en el tema mental y sin lugar a dudas pues la semana que entra estaremos platicando sobre otras cuestiones también de terapia sí claro hoy nos fuimos con el tema de los músicos porque nuestros amigos músicos sabemos que han estado pues en una situación compleja y más porque aquí en la ciudad de Chihuahua principalmente todos los centros nocturnos han estado cerrados y a quien le ha pegado fuertemente los restauranteros o los centros nocturnos y los DJs o los músicos por supuesto que han estado en esta situación y que hoy pues quieren hacer algo entonces grabar componer dar clases en línea y seguir estudiando con su sana distancia por supuesto entonces es una forma en la que vamos a garantizar estar vigentes y que podamos continuar con nuestros proyectos productivos gracias doctor Rodubo la semana que entra gracias aquí estaremos la próxima semana en terapia de urgencia recuerden en nuestras redes sociales terapia de urgencia en facebook pueden encontrarnos ahí están nuestros teléfonos próximamente vamos a tener el summit de psicoterapia 2020 el 25 y 26 de julio dirigida para todos los psicólogos psicoterapeutas 20 especialistas de la psicoterapia compartiendo prácticas exitosas y útiles para todos los psicólogos que quieran acompañarnos excelente fin de semana Katherine nos vemos mañana nos vemos hasta la próxima continúe con la programación de canal 28 que tenga una excelente tarde que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.